Dime de ese amor Y su vida dio ese amor que duele Y si al entregarse no hay pasión Entonces amar no puedes Dime de tu amor, ese gran amor Como el sol que resplandece Como la mañana siempre llegó Siempre estarás en mi mente Como la esperanza que renació Ven quédate aquí por siempre Como el aroma de aquella flor Lo nuestro nunca envejece Es el amor, es darse sin espera Es el amor, venguar para que crezcas Y es que el amor, me da aquella fuerza Y sin amor No es tal que allí resuena Como aquel amante que allí murió Amor que venció a la muerte Como la semilla que geminó Dime de tu amor que crece Es la bandera de libertad Para que el mundo se entera Fuiste el amor, es la bandera de libertad Y sin espera Es el amor, es el amor, es la bandera de libertad Es el amor, venguar para que crezcas Y es que el amor, me da aquella fuerza Y sin amor, me da el que allí resuena Es el amor, es la bandera de libertad Es el amor, es darse sin espera Es el amor, es la bandera de libertad Es el amor, es la bandera de libertad En el caudal de mis cantares Es el amor, es la bandera de libertad En el susurro de la noche Es el amor, es la bandera de libertad En el baile de los guabales Es el amor, es la bandera de libertad En el cuidado de una madre Está tu amor 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 Está tu amor